hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a este canal y en esta ocasión estaremos hablando sobre la responsabilidad en las sociedades mercantiles no olviden suscribirse a nuestro canal y dar like para no perderse ninguno de nuestros contenidos cuando hablamos de una sociedad mercantil necesariamente tenemos que hablar de la responsabilidad y es que para saber cuál es la mejor sociedad mercantil necesitamos saber a qué me enfrento en caso de que llegase a tener un problema en mi empresa no podemos decir si una sociedad anónima es mejor que una sociedad de responsabilidad limitada o si una sociedad cooperativa es mejor que una sociedad por acciones simplificadas si no abordamos el tema de la responsabilidad y es que dentro de las sociedades mercantiles podemos encontrar dos tipos de responsabilidades una responsabilidad que se conoce como limitada y otra que es ilimitada la responsabilidad limitada limitada es aquella en la cual los socios sólo responden en caso de pérdidas con el dinero que hubiesen aportado a la sociedad es decir si en un momento determinado aportó a alguien 10 pesos sólo estará obligado a pagar 10 pesos en caso de que la sociedad llegase a tener alguna deuda por ende si una sociedad mercantil por ejemplo debe 50 pesos el socio sólo estará obligado a pagar sus 10 pesos de ahí que se llame responsabilidad limitada sólo estará limitada a lo que hubiese aportado a diferencia de la responsabilidad ilimitada en donde los socios deberán de responder en caso de pérdidas no sólo con el dinero que hubieran aportado a la sociedad sino con sus bienes y su patrimonio en general en este sentido si un si un socio aportó 10 pesos no necesariamente quedará obligado a únicamente pagar 10 pesos tendrá que ver si es necesario aportar algún otro bien o algún otro alguna otra parte de su patrimonio para alcanzar a cubrir las deudas en ese sentido por ejemplo si una sociedad mercantil debe 50 pesos y el socio aportó 10 entonces deberá de buscar otros bienes que aportar como su casa terrenos autos hasta incluso llegar a cumplir a cubrir los 50 pesos no olviden suscribirse y dejarnos su like para no perderse ninguno de nuestros contenidos las hermosa además el Gracias por ver el video.